Fernandito, Pitfil, damas y caballeros, bienvenidos Y empezamos a compartir esta transmisión Estamos en vivo desde Montsejú La ciudad de las flores en la animación Luis Santa María Bienvenido, buenas tardes mi gente de todo el Perú Se acercan las fiestas navideñas Y las manos arriba que suenen Los Zitanex de Montsejú Te quiero, quién sabes Mi vida la dispones como gustes Al cabo, no tengo No tengo voluntad para oponerme Tú tienes caudidad Y doy lo que quieras por quererme Si quieres la vida Total no vale nada sin tus besos Si quieres la vida Total no vale nada sin tus besos Ya ves cariño, así te quiero Ya ves no niego que por ti muero Amor benito, seré mi constante Seré mi vida, tu amor, tu amante Nunca me olvides, linda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay dulce amorcito, siendo bonito No me abandones por otro amor Los Zitanex de Montsejú Para todo el Perú Para todo el Perú La gente de Alexis Cazan Producciones Ahí en casita quiero que levanten la mano Todo el mundo, las manos arriba mi gente Y las manos arriba que suenen Te quiero, quien sabes Mi vida la dispones como gustes Al cabo, no tengo No tengo voluntad para oponerme Me tienes cautiva Y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres la vida Total no vale nada sin tus besos Si quieres la vida Total no vale nada sin tus besos Ya ves cariño, así te quiero Ya ves no niego Que por ti muero Amor bendito, bien y constante Seré tu amiga, tu amor, tu amante Nunca me olvides, linda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay dulce amorcito, siendo bonito No me abandones por otro amor Nunca me olvides, linda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay dulce amorcito, siendo bonito No me abandones por otro amor No me abandones por otro amor Los titanes Y el monstruo Para todo el Perú y el mundo ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes Atención, la gente que está ahí en Casites En el trabajo Los invitamos a compartir esta transmisión Compartan, compartan porque si vienen Grandes regalos, grandes premios Para todos los que están ahí Activados en casa Señoras y señores, son las previas Obviamente, a la Navidad Feliz certeza a todos y cada uno de ustedes Los titanes desde Montsegú La ciudad de las flores Del señor Javier de Chilaguirre Con lo mejor de nuestra música Lo mejor de nuestro amplio repertorio Y en la dirección musical Fernando Pizfil Viene la siguiente canción Se vienen más regalos Se vienen regalitos más adelante Así es que atentos Atentos y envíen los saludos Los amores que se marchan Yo no vuelve Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido Y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nirito de amor Tú te has ido Y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nirito de amor ¿Cuánto te quiero, mi amor? Vamos a compartir esa tradición A compartir, a compartir Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Que has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón 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 Como te quiero, mi amor 25 años de trayectoria 25 años de vida musical A nivel nacional Los amores que se marchan Ya no vuelve Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido Y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nirito de amor Tú te has ido Y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nirito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Para la familia Guzmán Navarro Para la familia Guzmán Navarro Un abrazo Para la gente Lima y todo el Perú Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Me escuchan bien? Para José Guzmán Un abrazo ¡Dale! Para José Guzmán Para todo el Perú ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! Para Wilfredo ¡Colesta! Bueno, queremos enviar un saludo Para todos nuestros auspiciadores Que están por aquí con nosotros conectados ¡Adiós! ¡Buenas tardes! Gracias.